Mi sueño será llegar al norte, poder pasar sin un posaporte. Ante la crisis humanitaria por la constante llegada de miles de migrantes centroamericanos a México y las reiterativas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir muros y cerrar fronteras, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón le propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador crear en la ciudad fronteriza de Anahuac, Nuevo León, una ciudad santuario. Su propuesta entonces es crear aquí en México y específicamente en el estado de Nuevo León una ciudad santuario. Yo le planteé al presidente que podemos colaborar con él y con el gobierno de Estados Unidos si nosotros como Nuevo León, que es un estado poderoso, un estado que tiene miles de industrias y empresas que pueden instalarse en esa zona. El Bronco señaló que dentro del proyecto está contemplado crear una infraestructura adecuada y un plan de seguridad, pues dijo, Nuevo León es un estado pujante. El norte genera mejores condiciones de trabajo, crea mejores condiciones en los temas de salud, de educación, de diversión, de recreación. Bueno, ¿por qué no nos atrevemos a hacer eso? Es concentrar en una ciudad a todos los migrantes, que pudiera ser una ciudad santuario en donde todo el mundo quepa. ¿Por qué no hacerla? Esta es la primer propuesta de un gobierno estatal y señaló que ya está avanzado el proyecto, por lo que espera se concreta en poco tiempo, pues la sobrepoblación de migrantes que ha llegado a ciudades fronterizas como Tijuana, Reynosa y Matamoros ha sobrepasado la capacidad de ayuda de autoridades mexicanas. Les generamos condiciones de empleo, de servicios, de mejores salarios, se van a quedar ahí, van a ser sus familias ahí, van a crecer sus familias. Tendríamos una relación comercial con Estados Unidos importante, la creceríamos. Esta podría ser la solución definitiva y permanente de implementarse la ciudad fronteriza o ciudad santuario, daría la oportunidad de una vida digna a migrantes centroamericanos y de otros estados de la República Mexicana, por lo que muchos se sienten agradecidos. No, pues muy alegre por la propuesta de él y ojalá la ponga en práctica y sea una realidad. No, le diría que muchas gracias por apoyarnos a nosotros porque es un apoyo que no recibimos ni de nuestro propio gobierno porque el gobierno de nosotros lo que hace es mentirnos, explotarlos y en cambio venimos a encontrar eso en otro país, que nosotros no somos ni de aquí siquiera. Y aunque la mayoría de centroamericanos que han llegado a México a través de las caravanas tiene como objetivo cruzar hacia los Estados Unidos, un importante porcentaje podría quedarse en México. Pues esta es una esperanza para los miles de migrantes que se encuentran en diferentes puntos de la franja fronteriza de México. Vamos a ver cómo avanzan estas negociaciones. Les estaremos llevando toda la información en torno a este tema. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Maricruz Gutiérrez.